Muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos por parte de Garena ya tenemos el evento de lo que es el evento que llega Cuando está disponible un personaje mítico o arma mítica o personaje legendario Este evento puede cambiar dependiendo de eso Pues bueno chicos en la versión de Garena tenemos este evento de recargar CP Y pues bueno ya saben que te dan tarjeta mítica pero en esta versión de Garena están dando la ICR de lava Así que yo recomiendo que esperen si van a recargar para comprarse alguna ruleta o algunas cajas con CP Yo recomiendo que esperen a que llegue la mítica ya que este evento va a llegar cuando esté disponible la mítica Puede ser diferente puede ser igual yo creo que mejor esperen a que ya esté disponible la mítica Y así aprovechar no solamente si van a comprar la mítica tal vez van a comprar otra ruleta Mejor esperar a que esté disponible este evento para que puedan ganar un poquito de cosas no Y gastar CP y recargar CP Bueno este evento es de recargar CP Al menos que sea diferente comento También puede ser la opción de recargar CP Últimamente esto ha ido cambiando Pero bueno de momento sabemos que este evento Es posible que llegue también para la global Y comento que puede ser diferente Puede ser que no tenga la ICR de lava Tal vez tenga algo diferente Pero yo recomiendo que si van a recargar esperen a que esté disponible Ya ahí pueden tomar una decisión si vale la pena o no Pero bueno si vas a comprar un contenido de ruleta O la mítica creo que está muy bien que te esperes Y puedas reclamar esta recompensa A diferencia que si lo haces antes pues ya no lo vas a poder reclamar Al menos que vuelvas a recargar Pues bueno chicos yo me despido hasta luego Bye Queens adiós